José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Partido élite en las canchas del retiro Un ecuaboli solidario a favor o en beneficio de Dani Rodríguez Arranca el encuentro deportivo Ahora ya se prepara el negro Carlos Viene Gustavo para elevar la pelota Ahora defiende muy bien Cambio Queremos comunicarles que los trios están conformados De la siguiente manera Por este lado juega el negro Carlos junto a Chalá y a Cachagatas Mientras que por el otro lado juega Comando Junior Con Coco y Gustavo Ahora pasa la pelota Viene Coco elevando el servicio Ahora la bota, punto para el equipo del negro Carlos Tópamelo 1-0 el marcador Ahora ya se prepara Gustavo elevando el servicio Para que Comando Junior Haga un espectáculo aquí Pegándole Un gran gancho Dándole gracias al señor Jehová Dios Todopoderoso Por permitirnos transmitir este bello lugar Y también pues a todos y cada uno de ustedes Por formar parte de la familia Coavole Y también a mi esposita que siempre anda conmigo Acompañándome en las transmisiones Ahora ya se prepara el negro Carlos Para pegarle en forma perfecta Se enreda la pelota Y cae A la batida Cachagatas Ahora viene elevando el servicio Lo hacía ahí Vamos a ver Lo hacía Gustavo Ya la pierde la pelota el negro Carlos Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos A la batida Gustavo Ahora eleve el servicio Cachagatas Se prepara el negro Carlos Y el negro Carlos en forma perfecta La clava en medio de esa pelota Donde solamente ven caer el balón Ahora elevando el servicio Está comando Salvan la pelota No señores Ya se pierde la pelota Gustavo a la batida Recibando la pelota viene Chalá Eleve el servicio Cachagatas La deja cortita Esa pelota la salvaba ahí Gustavo pero No logra caer dentro del reducto Sino que cae fuera A la batida Cachagatas Para receptar Venía Coco Elevando está Gustavo Ahora viene Comando Junior Salvan la pelota El negro Carlos Ahora con la yema de los dedos Está receptando esa pelota Ahí Coco ¿Qué dice el árbitro? Sigue la jugada O ya paró el señor árbitro Sí señor Ya paró 0 a 1 El marcador Ahora viene Chalá Resultando la pelota Eleva Eleva el servicio Ahí lo hacía Era Cachagatas Ahora Viene el negro Carlos Trata de pegarle Mal servicio Y se empata el marcador Uno por uno Ya se prepara Gustavo Con el bate El señor árbitro Es el niño Israel Ramírez Panchana Ahora Defiende Coco eleva el servicio Viene Comando Junior Salvan esa pelota Solamente tendrá que pasar Cachagatas En forma perfecta Eleva Y pega también Eleva a Coco el servicio Viene salvando la pelota Ahora Se prepara Gustavo Ahora con la zurda Cambio de mano Que le hace Vamos a ver Salvan esa pelota Con raqueta Pasa el negro Carlos Ahora se prepara Comando Comando para pegar Si señor El marcador Empate es dos por dos Transmisión de tu servidor José Barba Rogel Para empujar Está La pelota En forma perfecta Cachagatas Y aprovecha La ocasión El negro Carlos Saludos cordiales Al Pucho Y a sus compañeros Que están allá Ahí están mis amigos Ahora Viene Elevando el servicio Gustavo Gustavo Pasa la pelota Y el señor árbitro Dictamina Que ha pasado La pelota Y la ha topado Comando Junior Tres Dos El marcador Ya se prepara Cachagatas Con el bate Ahora viene Comando Junior Tomando viada Desde el poste Excelente La pegada En medio Estatura 1 97 Para Comando Junior 1 87 Para Negro Carlos Ahora Ya se prepara Coco Eleve el servicio Gustavo Viene Comando Junior Y el señor árbitro Para Porque dice Que ha sido Llevada La pelota Juez de línea Cacha vieja Que lo observamos Allá Allá está Vea Ahí está Ahora Viene Elevando El servicio Gustavo Por Poquito Salvan La pelota Cordiales Saludos A lo largo Y ancho De nuestra Patria Ecuatoriana Y también Cordiales Saludos Pues a toda La linda Gente A los 65 Países Donde estamos Llegando Salva la pelota En forma Perfecta Gustavo En una Palomita Pega En forma Perfecta Comando Junior Y ya Genera Su punto Marcador 3 A 4 Ahora viene Elevando El servicio Es Cachagata Cachagata Pasa la pelota Señores Cacha Y cacha El uno Es cachagieja Y el otro Cachagata Señores Ahora viene Elevando El servicio Gustavo Ahora Que dice Señor Árbitro Mala bola Partido Élite Transmisión Ecuabole José Barba Ahora viene Elevando El servicio Gustavo Ahora pega Y se queda 6-3 El señor Árbitro Dice que Ha sido Agarrado A la pelota De Gustavo A la batida Estaba ahí Cachagatas Ahora viene Comando Junior Y en forma Perfecta Coloca esa pelota Al medio Si de ver Los mejores videos Se trata No te olvides De visitar Ecuabole Y José Barba Tanto en Facebook Como en Youtube Ahora viene El negro Carlos Salve esa pelota Coco Para apagarla Tiene Coco Solamente con raqueta Viene ahora nuevamente El negro Carlos Pega en forma perfecta Que dice el señor Árbitro Que no es pasada Señores Ahí está Cacha vieja Diciendo que no es pasada Ahí lo observan Señores 6-3 El marcador Ahora Viene elevando El servicio Coco Ya se prepara Comando Junior Ahora Salvan esa pelota No señores Comando Junior Al bate Ahora viene Receptando Cacha Gatas Eleva el servicio Chalá A la batida Cacha Gatas Ahora Elevando el servicio Viene Gustavo En forma perfecta Coloca esa pelota Comando Junior A la batida Gustavo Chalá Recepta la pelota Eleva el servicio Cacha Gata Viene ahora Para pegar en forma perfecta El Negro Carlos Y ya genera su cambio A la batida Cacha Gata Ahora viene elevando El servicio Coco Se prepara En forma perfecta Coloca Ahí Comando A la batida Gustavo Ahora Chalá Para Cacha Gata Cacha Gata Para el Negro Carlos Le pega Muy bien Parece que estaba pasada Pero que dice el señor Árbitro Que no está pasada Dice el señor Árbitro El Negro Carlos Pegando como mulas Señores Cacha Gata A la batida Ahora viene elevando El servicio En forma perfecta Lo hacía ahí Gustavo Coco a la batida Chalá Para receptarla Elevando está con raqueta Solamente tiene que pasar Y no pasa Porque ese servicio Estaba muy mal Cuatro Es el marcador Coco a la batida Da la orden El señor Árbitro Ahora Ya se eleva El Negro Carlos Toma viada Desde el poste Pega Muy bien Gustavo La toca la pelota Pero se va A la batida Cacha Gata Ahora viene Elevando el servicio Gustavo Pega Pega En forma perfecta Comando Y por poquito Va al piso El Comando Junior Ahora Coco a la batida En forma perfecta Recepta Chalá Ahora Pega Salvan esa pelota Tiene que pasar Con raqueta Comando Se prepara El Negro Carlos El Negro Carlos Le pega Como mula Señores Como mula Increíble Esas pegadas A la batida Cacha Gata Ahora viene Elevando el servicio Coco Mala bola Punto para Enero Carlos Marcador Bate siete Recibe cuatro Ahora viene Gustavo Para elevar el servicio Comando Se prepara La salvan Esa pelota Ya se pasa Para acá Señores Ocho Cuatro El marcador Ahora viene Comando Toma viada Le pega La pelota Se enreda Y cae A la batida Coco Ahora viene Elevando el servicio Cacha Gata El Negro Carlos Al medio Topa la red Dice el señor árbitro Ahí está señalando Y el marcador Cinco a ocho Coco a la batida Ahora receptando Viene Cacha Gata Eleva el servicio Chalá Ahora Se prepara Comando Comando Pone su punto Seis ocho El marcador Coco a la batida Ahora se prepara Cacha Gata Para elevar el servicio Ahora salva Esa pelota Cruza A él que salvaba Era Comando Junior Ahora Por poquito Le va llevando La cabeza Señores Por cierto Queremos indicarles Que Comando Junior Es el hijo Es el hijo De una Es estrella O ex gloria Del ecuavole Como es Comando Peñalosa Ahora ya se prepara Con el bate Estaba Cacha Gata Ahora viene Ahora viene Para meter Estaba esa pelota Ahí Comando Se prepara Coco con el bate Receptando Viene Cacha Ahora eleva el servicio Chalá El negro Carlos En forma perfecta Al medio A la batida Cacha Gata Ahora eleva el servicio Gustavo Comando Pega En forma perfecta Se prepara Coco con el bate Da la orden El señor árbitro Ahora viene Chalá Eleva el servicio Cacha Pega la pelota Muy bien Negro Carlos Ahora se prepara Con el bate Cacha Gata Eleva el servicio Coco Viene Ahora Mala bola Vamos a ver Si Mala bola Y el marcador 9 a 6 Nuestro sincero Agradecimiento Aquí A toda esta linda gente Saludos cordiales Para Franio Rodríguez Que está por allá Ahí alza la mano Ahora Eleva el servicio Coco Se prepara Que forma Perfecta Metía Ese gancho Comando Junior A la batida Coco Ahora viene Cacha Gata Eleva el servicio Gustavo Perdón Chalá Gustavo Se trata de meter Ahí la mano Se prepara con el bate Cacha Gata Cacha Gata Ahora viene Cacha Gata Ahora el negro Carlos Viene 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 pegando En forma perfecta Comando Junior Da la orden El señor árbitro Ahora viene Elevando el servicio Cacha Gata El negro Carlos Para pegarle Pero le hace una cruzada Espectacular A Coco Saludos Para toda mi linda gente Para mi familia Para mis hijos Cordiales saludos Para la policía nacional Para mi capitán Bayron Para Yuri También para Jimmy También saludos Para Tiburón Claro por supuesto Ahora se prepara El negro Carlos Cacha Gata Le eleve el servicio Le acomoda la pelota Saludos Para el borrego Que se cruza por ahí Eso Cacha Gata Salabatida Le hace un punto A Gustavo Señores Que increíble Un punto Por jugar Se dice el señor árbitro Ahora Lo repite No señores Afuera Cayó esa pelota Coco a la batida Recepta la pelota Chala Eleva el servicio Cacha Ahora Cambio Cacha A la batida Ahora viene Receptando Coco Eleva El servicio Lo hacía ahí Chala Para sacar Esa pelota Para alzar esa pelota Perdón Y de esta manera Termina El 15 A favor Del negro Carlos Saludos A Cochito Que también Está aquí Arranca El segundo 15 País Ahora viene El negro Carlos Se prepara Cambio Nos encontramos Con el negro Carlos Que en esta noche Ha estado disputando Un partido Frente A Comando Junior Y ha obtenido El triunfo Media Mesa Bienvenido a Ecuaboli José Barba Ya que ha sido Un gran espectáculo El que han estado Dando en esta noche Negro Carlos Muy buenas noches Muy buenas noches Don José Buenas noches A todos los compañeros Que nos siguen En este Ecuaboli A todos los que se dieron Cita aquí Pues Nada Tranquilo De estar aquí Una invitación más De nuestro deporte Que nos hacen La cordial invitación ¿No? Sí, claro Ha sido medio apoyo El que le han dado Quizás Los acompañantes Eran más los suyos O qué No sé por qué razón Pero dieron medio apoyo No, los acompañantes parejos Como es conocido Pues de lado y lado Buenos, buenos acompañantes Pues lo que sí Pues supimos hacer Menos errores Que es lo que Nos da la victoria ¿No? Hoy día Claro, exactamente Negro Carlos Yo veo que va subiendo Para eso de nivel Sí, ahí nos mantenemos Un poquito entrenando Ya que Casi usted sabe No, no, no No practicamos mucho Por temas laborales Entonces Día a día esforzando Ahorita nuevamente Volviendo a entrenar Pues para Para mantener el ritmo Pues tantos jugadores Que han salido nuevos Pues ya pues Tener la oportunidad De jugar con ellos ¿No? Claro, un próximo partido Carlos Próximo partido En Arenilla El 5 Nos toca por ahí Un encuentro Así mismo Con un compañero Que está recién Saliendo también Como el surdo John Algunos amigos de Loja Que están enero de WhatsApp Que también están Juegan bien ¿No? Bueno, bueno, bueno Jugadores que han salido ahorita Ah, claro Eso va a ser El 5 y 6 Un cambio alto Que se va a realizar En Arenillas Que organiza Dorian García Sí, correcto Sí Ahí con un amigo Doria Que está organizando allá Pues nos ha hecho La respectiva invitación Para que el negro Carlos Esté allá ¿No? Dando el espectáculo Saludos A toda la afición A mi familia A todos los compañeros Que están en Estados Unidos En todas partes del mundo Todos los que nos siguen Más que todo este deporte La página José Barba Claro Le agradecemos Carlos Por este excelente Espectáculo Que brindaron Y a la vez Los felicitamos Y augurando Que sigan Cosechando más triunfos Y más éxito Muchísimas gracias José Igualmente No se olvide Toda la juventud Pues Como siempre digo yo Un claro mensaje Pues practicar este deporte Con toda la humildad Que es lo que Hace que uno Gane más O sea Más popularidad En el ecuabole Más que todo Siempre Con el respeto A todos los compañeros Y bueno Una invitación A todos los que siguen Este canal Pues que se Nos siga más que todo Día a día Con este deporte Bueno Muchísimas gracias Negro Carlos Gracias José Bueno Estas fueron las palabras De Negro Carlos Bueno De esta forma Terminamos Este encuentro deportivo Será hasta un próximo video Donde nos volvamos a encontrar Gracias Gracias a todos